señores aquí estamos viendo sabe quién está la chile maría antonieta de las nieves que ya les está diciendo que está acá en colombia mirenla está en la ciudad de bogotá va a tener una serie de presentaciones a eso fue que vino ella el que el figón precisamente la captó llegando a nuestra ciudad y entrando al hotel ahí está acompañada supongo que son personas que viajaron con ella o que la recibieron acá después salieron esta mañana ve aquí ya personificada completamente siempre sonriente siempre amable siempre súper querida con su público estuvo compartiendo inclusive saben con quién con juan se el ganador de la voz que la voz de la voz que claro